Estamos de regreso en Cable de Noticias, les contamos que el equipo del destacado realizador Francisco Fantini, ganador del Sertame Mundial de Libros de Cocina con su obra Gastronomía a Patagonia, llegó a nuestra zona para realizar las primeras sesiones de su nuevo trabajo, Cocina Poética de Chile, que buscará poner en valor los productos y platillos característicos del litoral de los poetas. La crónica con todos los detalles de este atractivo proyecto es del periodista Juan Olivares. A la hora que la orilla del Océano Pacífico arremete por todo el largo de las playas de Santo Domingo, en el restaurante Santa Pizza de Santa María del Mar el equipo de Francisco Fantini se esmera en los detalles que mostrarán algunos de los platillos del premiado chef local Mauro Pino. Francisco Fantini es periodista y su nombre se hizo conocido a nivel mundial en el año 2012 cuando su obra Gastronomía a Patagonia triunfó como el mejor libro gastronómico del mundo en el Gourmand World Cookbook Awards. En la edición de ese certamen gastronómico mundial participaron más de 30.000 libros provenientes de 170 países y tras ese logro Fantini y su equipo han seguido trabajando para poner en valor la gastronomía local. Cocina Poética de Chile es el trabajo que verá la luz antes de fin de año y que tendrá como protagonistas las preparaciones y los productos del litoral de los poetas, según explica el propio Francisco Fantini. El libro se llama Cocina Poética de Chile porque queremos que la gente venga a la provincia de San Antonio a conocer los maravillosos productos que tiene esta cocina poética y que queremos dar a conocer aquí en el mundo. El recorrido de Gourmet Patagonia en nuestra zona comenzó de la mano del laureado chef local Mauro Pino, cuyos platillos y preparaciones con énfasis en los productos de la zona y con una contundente identidad territorial formarán parte de la selección del libro Cocina Poética de Chile. Todo un desafío para este profesional que se ha caracterizado por su trabajo enfocado en materia prima del litoral. Y con eso hoy día estamos desarrollando una gastronomía súper importante, súper rica, dándole realza a los productos a lo mejor como el jurel, como la jibia, como el blanquillo, como el peje sapo que ganamos el premio nacional del 2012 y otros productos marinos que están medio desconocidos, medio abandonados y realzarlos y bueno, con esto nos vamos a mostrarlo a Alemania y Italia en octubre de este año. La denominación de origen y el énfasis puesto en los productos del territorio es la carta de presentación que luce en el trabajo del equipo detrás de este proyecto que ahora vinculará la poesía y la gastronomía. Habla el chef internacional, parte del staff creativo, Rodrigo Durand. Un producto tiene mucho más relevancia y mucho más importancia cuando tú cuentas la historia de dónde viene, quiénes lo producen o quiénes lo sacan del mal en este caso, ¿cierto? Y después ponerlo en un plato en una mesa. El producto puesto en la mesa es lo último de una historia que viene, que es la que estamos contando nosotros. El trabajo de los profesionales detrás del proyecto Cocina Poética de Chile, que recorrerá con sus cámaras registrando los platos y rincones más representativos del litoral de los poetas, también asoma como una oportunidad para los productores locales. Es que detrás de la puesta en valor de la denominación de origen y de la cocina con ascendente local, también hay una oportunidad de negocios para la economía de pequeña escala. Así lo entiende y así lo explica Francisco Fantini. Bueno, el gran valor que veo yo es que estamos influenciando a la educación de futuros profesionales de la gastronomía y el turismo. Esta educación que nosotros queremos fomentar pone el foco en las costumbres chilenas. Según el plan de trabajo para el desarrollo de este proyecto, el libro Cocina Poética de Chile debiera estar listo durante el segundo semestre de este año para ser presentado en Europa e iniciar así un recorrido por los escenarios más importantes de la gastronomía internacional. Una oportunidad única para dar a conocer los sabores, los aromas, los colores y los versos de este nuestro litoral. El litoral de los poetas, un territorio que al mismo tiempo representa todo un mundo por descubrir para la gastronomía.